mira esto el último pollo que me queda fresco no se consigue pollo porque por culpa de lo que acoberaron todo se compraron todo para si puedo hacer el pollo este porque estoy hasta aquí del tuna hasta una fila tiene el capri no puede ser el último que conseguía ver si puedo porque la gente comprando cantidades anormales para acabar el mundo porque tenía un poquito de culipe y para los hijos tampoco me hubiera tenido que se consigue y aquí un poquito fresco porque ni a la gente entro momento en un lado porque esto no han cogido aquel ajo en florida de ama y de 6.500 casos en puerto rico 236 están muriendo dos personas por día y la gente sigue como si nada no hay que entrar en pánico para que con un poquito en serio porque lo más afectado la gente mayor es como yo y lo que los jóvenes están que no pero y si fuman y si tienen una afección se están muriendo ahora más jóvenes que viejos y estos están poniendo aquel y esto no puede seguir así hay que coger las cosas en serio y otra cosa no están poniendo la la distancia de las personas he visto personas una encima de la otra 66 p de distancia por favor dos pies que nos cuesta se están infectando y nos siguen buscando que sí que sí decir presta te espera agua y jabón con agua y jabón coge cuando llegue a su casa un poquito agua y jabón a los zapatos a todo como eso lo mata todo bien fácil y la ves en las manos nada más mira si no tienen que salir no salga si quiere ver a alguien llame por teléfono use el teléfono use la camarita aunque yo soy muy tecnológico pero también los hago así distancia cuídese como decía mi viejo el que no sigue consejo no llega viejo y acuérdate si te gustó mi vídeo suscríbete y dale like y buen provecho comité de recebimiento si queremos algo oye 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 zapato afuera ataca Kira Kira espera 20 segundos 20 19 18 17 16 15